Con la participación de 80 efectivos de distintas instituciones del Estado en coordinación con pobladores del barrio El Riguero, la comunidad estudiantil y voluntarios comunitarios se llevó a cabo múltiples escenarios del tercer ejercicio nacional para proteger la vida ante situaciones multiamenazas. Dilatamos 12 minutos redondeados, un poquito más o menos, pero estamos en el tiempo básico para la atención y no tuvimos ninguna pérdida, solo fueron heridos y golpeados. Y lo más importante es que rescatamos a una persona que estaba en peligro prácticamente en el cauce y eso para nosotros es un orgullo de que valió la pena preparar a nuestra población en función de esta respuesta. Julián Ramírez, latino de 17 años, originario del barrio El Riguero, aseguró estar preparado para asistir a su comunidad en caso de una emergencia. Siempre es necesario tener el apoyo de la población cuando se presenten casos así de desastres naturales y cuando sea necesario ayudar. ¿Después de este simulacro ustedes quedan organizados? Sí, claro que sí y la preparación breve que nos dieron nos ayudaría si en algún dado caso llega a pasar. 70 estudiantes del Colegio Rubén Darío Nº 3 participaron en los múltiples escenarios ubicados en el barrio El Riguero. La docente Neidin María Susi Saavedra detalló que estos ejercicios permiten que la comunidad estudiantil se prepare ante cualquier catástrofe natural, tanto en el colegio como en sus hogares, tomando en cuenta que este barrio ha presentado escenarios peligrosos reales en años anteriores. Claro que sí, se encuentran, a veces están en los bordes de cauce, ¿verdad? A veces tenemos derrumbe en las casitas que viven a las orillas y pues esto les ayuda a ellos a prevenir y salvaguardar su vida, ¿verdad? Andy Hernández del área de salud valoró la importancia de estar preparados en coordinación con las autoridades locales y la ciudadanía para dar pronta respuesta ante cualquier emergencia. Estamos en total seis personas, todos ya preparados con nuestro equipo médico, tomando nuestros signos vitales, que es lo principal, luego identificando si hay fracturas, el tipo de quemadura, ese tipo de cosas. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, especificó en conferencia de prensa previo al tercer ejercicio nacional que en todo el país estarían participando dos millones de personas en los diferentes escenarios, con el fin de estar preparados para proteger la vida ante situaciones multiamenazas. Con imágenes de Rubén Caracas, para el noticiero Telenorte, les informó Alejandro Cruz Barrios.